Bueno, en esta hora de la mañana ya, gracias con Dios por volvernos a ver otra vez más. Gracias a Dios, porque cuando no nos miramos nos sentimos como tristes, como chico-palados, porque el cuerpo no está completo. Espero que sean bienvenidos a YG2JB, porque ya estaban en las aventuras, pero ya están en la realidad. Buenos días a todos los suscriptores. Venimos con una bendición para don Ufemia, porque ya días, pero ya días que ya no venimos. Y dice que él nos estaba extrañando y diciéndole a la sobrina cómo hacía para localizarnos. Aunque no le traigamos nada, pero que vengamos a ver. Que vengamos siempre. Dice que ella quitó las espinas ahí. Ya barrió ella, ya barrió ella, quitó las espinas. Dijo, ahora pasen adelante ustedes. Pues venimos nosotros con una bendición de parte de Luis Schilt. Bendiciones, papito. Si usted nos sigue viendo, hay que seguimos entregando sus bendiciones. Pues hoy en esta mañana, a eso venimos a entregarle a don Ufemia una bendición de parte de usted. Muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo y a toda la familia también ahí. A todos los que nos ven, que son parte de nuestra familia, porque son nuestros seguidores, son nuestra familia. Y esperamos que Dios les bendiga. Vamos a ver que está allá. Adelante, ya está. Haciendo Ufemia. Ufemia, está que horrela. La chica modelo está en la moto. Preguntamos que cuándo vamos a hacer comida otra vez en el río. Preguntamos que cuándo vamos a hacer comida. Haciendo Ufemia. Preguntamos a la familia. Buen día, Juan. Buen día, Juan. Buen gusto. Bien, Juan. El ajo y el limón, y la cebolla es una gran medicina. Que sí. También te puedo decir que hay calor que la cebolla y el tomate, y el ajo es mi carne para mí. Que sí, ¿o qué? Yo no empateco dolor de dientes, nada así. Ni de cabeza. No, tampoco, menos. Ya que ya está muriendo. Sí, sí, sí. Esa es la medicina del limón. El limón puede ser sin enfermedades. Yo voy a tomar el jugo del limón, tomo el jugo del limón. Una vez a la semana, y bueno, el jugo del limón es el ayuno. ¿Y cuántos ajo se va a comer? Ahí como, si voy a comer, como cinco. ¿Cinco? Sí. Este mandante tiene una treinta grande. ¿Sabes lo que dice la palabra de este? Pero yo miro más de cinco ahí, o cinco cabezas come? No. Una cabeza se va a pelar. Una cabeza se come. Una cabeza se come. Muy bien. Y es que me están poniendo los dientes. Y nunca me dolió. Me jugué con el jugo del limón y me desquebró. Nunca le dolió los dientes. Y cuando las nubes estaban, él no solo se come las nubesas de ajo, y los huesos no le duelen, nada, nada, es lindo, si, cualquiera me puede pelar, cualquiera me puede pelar, bien, es que el médico no me creyeron, que lo voy a componer un poquito para que me agarre bien la cámara ahí, bueno, bueno, ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano, el chanal bien, ah, con sus chicas, no nos besos, está cada rato, tiene sus admiradoras del chanal, que bueno que nos vinieron a visitar hoy, de que rato estaba él que no vinieron las tías, que no vino mi familia, la que siempre viene, yo les he dicho que aunque no me traigan nada, pero que vengan a verme, Sí, pero yo les digo, él tiene mucho que hacer, porque también salen a otro lado, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios que ya están aquí, hoy mire, venimos con una bendición para don Ophemia, porque como tenemos nosotros como hogar, pues nosotros aquí nos puede, ¿verdad? Y pensamos en él, pues, que ya día no veníamos a visitarle, y hoy el grupo decidió venir para acá. Gracias a Dios, hermano, que bueno, y desde ya, feliz día a la mujer, que doble del día, porque hoy es nuestro día, que a los jóvenes no va, pero para sus mamás también, pues, ¡No, felicitemos, hermano! ¡No, felicitemos! ¡Ah, muchachos! ¿Sí? ¿Podemos sacar eso, Maldita? Sí, pero, Estémosle. ¿Y pararon las clases, señor Julián? ¡Manda! ¿Pararon las clases, verdad? ¡Pararon! ¿Todo fue? Que sí. No, hay unos paquetes de tamaño. ¿Dónde? Aquí viene su papel, mire. ¿De baño? Sí. Es muy amable. Es bueno, gracias. Aquí hay un poco de chocolate, mire. No sé si me va a llevar la juja o lo va a hacer usted aquí. Este... Me da agua caliente. Ah, pues aquí se lo voy a dejar. Bueno, bebé. Bebé, dice. Sí. Pónganse en la cama. Jejeje. ¿Sabe qué es esto, eh? ¿Y ahí está? Sí, mira. Qué bueno. El cafecito pone en la... Jajaja. 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 ¿No tiene algún casito para echar el tomate y... Sí, está la noche en la noche y lo llevo? Ahora lo que va a mostrar aquí. ¿Puede estar pasando duro calor, verdad? Sí. El bebé humano no quiere nada, eh. Ya hay mucho frío y si está llorando, es mucha agua. Ya hay calor, ya hay mucho calor. No quiere nada el cuerpo. Sí, hombre. Jajaja. Ahí le tenemos azúcar, frijol... Ya está llorando ella. Bueno. Les cuento que el frijol dice que no le cae bien. Que sí. Porque yo le he mandado porque en eso me ayuda un poco más con el frijolito. Un día le mandé esos frijoles con camarón dorado y me dijo que rico, ¿sabes? No, pero... Fijate, dijo que el frijol, ¿no? Ya se quedó en Chile porque yo me había dado cuenta, pero no había dicho nada. Este... No me cae bien el frijol y me agarran ardor. Y por así. Y no me asoleo, ¿sabes? Por eso. Ajá. Sí. Y por ahí le dije, ¿qué voy a hacer sin el frijolito? Que me ayudo, amigo, para atraerle su comida. Hace falta el calor, eh. Y me pongo limpiar, ¿ves? Bargo aquí. En el sol, ahí, para que me pierda el sol. Ya está peluña. Ya sobran el peluña, guaginero, usted estaba... Sí. Estaba nice. Ajá. Sí, amigo, a él me iba a juntar las hojas. Me iba a juntar las hojas. Me tocaba en la caja y salía allá. Cómo bajaba la silla allá, que estaba en el cabrón grande. Cómo bajaba la silla, ¿ves? Ya no puede, por sí. Y nomás me iba para allá, amigo. Venían a fregar la cerebra, la cerebra. Por eso ya me rompió la llave. Que sí. Eso de ahí en frente. Que sí. No me empezó más abusivo. Pero si no le he gritado, se me había dicho su padre. Y también se vino a sacar la sopa de mamá. La sopa de mi herida. Está en el cobre adentro. Bueno, si como pueden ver, aquí está ya el azúcar, glicón, un arroz, sopa de sal, sopa de huevos, aceite. Hasta el café le trajimos papito, ¿ya? Gracias, mi madre. Paparina, pa' que esté bien vitaminado. Paparina, mocha. Y eso todo. Ahí está. Aquí está el jabón. Bueno. Trajeron su jabón, también. Qué bueno, gracias. Eso, qué bueno. Dios me va a explicar. Así que... Este... ¿Cómo fue el nombre de la hermana que me apareció? El golpe. Susy. Ok, Susy, ah bueno. Puede agradecer usted, Juli, a los grupos ¿cómo estamos? Luis Schill. ¿Cómo? Luis Schill. Luis Schill. Bueno, pues. Gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque aquí el grupo videos J.D. está visitando a mi tío Femio. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Porque les da la oportunidad de poderse movilizar para un lugar a otro, ¿verdad? Porque he visto que tienen muchas oportunidades de poder salir a visitar a otros ancianos, ¿verdad? Y eso es una gran bendición para las familias. Así también, muchas gracias a todos los suscriptores que de una u otra forma, pues, están apoyando. Y Dios se los va a multiplicar en gran manera. Y en esta oportunidad, pues, muchas gracias a usted, Luis Schill. Que Dios le bendiga. Que la paz de Dios esté en su corazón, en su familia. Y pues, que Dios le bendiga con su trabajo, le dé salud. Y muchas gracias por ese apoyo. Y a ustedes también, muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Y Dios se los multiplique, ¿verdad? Porque es una obra la que están haciendo ustedes. Y las bendiciones siempre vienen de Dios. Las manos que dan, dicen que nunca están vacías. Y yo sé que Dios les multiplica a cada momento. Dios nos bendice. Amén. Y siempre, pues, busquemos a Dios. Porque Él es el primordial. Dice que en todo momento tenemos que poner a Dios primero. Porque Él es el dueño de todo lo que existe en el universo, ¿verdad? Y muchas gracias porque siempre se acuerdan de mi tío. ¿Verdad? Pues, bendito de Dios. Él está aquí, ¿verdad? Y yo sé que no está solo. Porque Dios está con Él. ¿Sí? Yo lo... En lo que lo puedo apoyar a Él es en venirle a dejar su tortilla, su comidita y el agua caliente. Eso es lo que yo hago y... Pues... Aquí está Él, ¿verdad? Y hasta que Dios le dé la oportunidad, pues, Él va a seguir aquí siempre en esta casa, ¿verdad? Y... Muchas gracias siempre por acordarse de Él. Amén. Y Dios bendiga su vida a cada uno de ustedes. Gracias, Julia. Dice palabras para los escritores. Es el jefe del canal. 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 Ah, bueno. Sí, muchas gracias. Alicito. Muchas bendiciones, como dice el señor Julvia. Que Dios se lo pague de una manera tan grande. Nosotros seguimos aportando las canapas que usted pasó. Gracias a usted, tenemos bendición para poder trabajar. Y gracias por ese apoyo materialmente y como espiritualmente también queremos sus oraciones por nuestro grupo. Y que sea un grupo lleno de bendiciones cada día. Oremos. Señor, en esta mañana preciosa, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí con Don Ferio. Lo venimos a encontrar con salud, Padre. Gracias porque lo has guardado. Lo has cuidado, Señor. Señor, no le ha hecho falta tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque a pesar de su edad, él está animado también y lo podemos ver hablando y viendo un nuevo día. Gracias, Señor, porque esas son tus misericordias cada mañana, Padre Santo. Gracias por la vida del señor Julvia. Que tú le des mucha paciencia, Señor, para lidiar con él. Y tú le pruebas a ella, Señor Medios, como poderles dar su comida y bendícela de una manera especial, Señor. Porque yo sé que tú se lo vas a recomendar un día, Señor, porque lo que damos no es en vano, Padre. Todo tiene su recompensa. Esperamos que tú bendiga su salida, su entrada del señor Julvia y a su familia. Todo lo que ella haga, Señor, seas tú con ella y con su familia, Señor Jesús. Gracias por la vida de Luis Gil. Que tú le bendigas, Padre. Tú guardarás su vida. Tú guardarás, Señor. Su trabajo también, Señor, sea de bendición. Todo lo que él emprenda, Padre bendito. Oh, Dios mío, bendices a aquellas manos que están pensando, Padre, ayudarnos, apoyarnos con algunas ayudas para los recitados. Porque tú sabes que aquí en Guatemala, Señor, hay tanta gente que sí necesita de esos granos básicos, Padre. De esa canasta de amor. Señor, oh, Dios mío, tú tocarás los corazones. Sigues tocando, Padre, a las distancias, Padre bendito. Y bendices a todos los que nos han ayudado y los que no nos han ayudado, pero nos dan nuestros lagos, nos siguen, Padre. Gracias por ello. Gracias por esa bendición. Cuida a sus familias. Y de una manera especial, Señor, te pido que sean cubiertos con tu sangre preciosa, Padre. Gracias por este día. Gracias por mis compañeros que están con nosotros. Guárdanos, Padre, a cada momento que pasa, Señor. Nos llevarás a nuestros hogares con tu paz y tu bendición, tal como nos salimos de nuestra casa, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, así es que nosotros hemos estado acá en el lugar de los bufemios. Y le agradezco mucho a don Luis Gilberto. Sí, así es. Te lo agradezco de todo corazón. Y así es que nosotros hemos estado acá y hasta la próxima.